16 horas 36 minutos en San Salvador de Jujuy, la temperatura actual 16 grados 8 décimas, la humedad 77%, el cielo parcialmente nublado en nuestra tacita de plata, te recuerdo que nos encontramos haciendo Cátedra Abierta junto a la doctora Belén Canavire y nuestro invitado del día de hoy hablando acerca de la minería. Podés comunicarte, por supuesto, al 422-1600, así también mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 388-501-525. Podés conectarte y escucharnos vía internet conectándote a www.unju.edu.ar, haces clic en el logo de Radio Universidad 92.9 e inmediatamente estás conectado. Y si querés saber más acerca de la Facultad de Ingeniería, conéctate y buscá en el Google Facultad de Ingeniería y allí unju y vas a encontrar el link de la página, por supuesto, y vas a saber acerca de los perfiles y toda la oferta educativa de esta facultad. Bueno, continuamos con la entrevista de hoy. Recordamos que nos acompaña el geólogo Presentación Puca, que es director de la carrera de Licenciatura en Ciencias Geológicas de nuestra facultad y además es docente de la Cátedra de Yacimientos Mineros y también de la Cátedra de Topografía de la Carrera de Ingeniería de Minas. Bueno, ahora nos gustaría ahondar un poco más sobre la oferta académica en la Facultad de Ingeniería. Quisiéramos saber cuál es la duración de la carrera de Ingeniería de Minas. La duración de la carrera de Ingeniería de Minas es de cinco años. Bien. Cursan treinta y nueve materias y al final de las cuales hacen un trabajo final con el cual reciben su título de grado que es de Ingeniero de Minas. ¿Y cuál es el perfil del egresado de esta carrera? El perfil del egresado es dirigir, planificar, supervisar todos los aspectos que hacen a la actividad minera, toda la industria minera. En la explotación de recursos como son los yacimientos minerales de elementos metálicos, yacimientos minerales de elementos no metálicos, rocas de aplicación. También trabajan, por ejemplo, en aspectos no conocidos, por ejemplo, en un tema que se llama remineralización de suelos. Los suelos por la explotación agrícola pierden algunos valores de su contenido en elementos, por ejemplo, potasio, calcio. Entonces, es una actividad un poco conocida porque requiere una explotación de canteras para explotar algunas rocas que contienen esos elementos y por un tratamiento específico hace la obtención del fósforo, el potasio y para remineralizar esos suelos que han perdido la facultad de tener de esos elementos, ¿no? Que son tan necesarios para la vida humana. O sea que pueden trabajar, digamos, en el campo. También pueden trabajar. Fuera de la mina, digamos, porque si no uno identifica que... Exactamente. Dentro de ese perfil también el ingeniero de minas está facultado para trabajar en todas las obras que requieren, por ejemplo, la ingeniería civil, ejecución de caminos, ejecución de puentes, porque ellos están preparados, tienen sus competencias en manejo de explosivos, por ejemplo. Entonces, si hay que volar un sector, un determinado tipo de roca, ellos están preparados, se han preparado para hacer esa tarea. Claro, se los consulta acerca de qué se puede usar, cuáles son, digamos, las consecuencias de hacer cierta acción, digamos, bien. Así es. Y actualmente, ¿cuál es la demanda de los ingenieros de minas? ¿Se tiene alguna información? Hay demanda de ingenieros de minas, de técnicos mineros también, entonces, frecuentemente llegan a la facultad a pedidos de gente que quiera trabajar en empresas mineras. Ajá. Hay algunos de nuestros egresados que están trabajando como ingenieros de minas en algunas empresas conocidas. Sí. Podemos decir el nombre de las empresas. Sí, por supuesto. Minas Aguilar, Minas Pirquitas en el sur, la empresa Golden, en fin, hay Cero Velarero, hay algunos profesionales que están trabajando en esas empresas. Esta actividad hace que haya un movimiento continuo de estos profesionales que están de pronto en el norte del país, en poco tiempo se van al sur y a conducir su experiencia, entonces hay una demanda. Y esto, perdón, esto también destaca algo que siempre hablamos aquí en la Voz de Ingeniería, que el estudiante de nuestra facultad está preparado para dirigirse a esos lugares y trasladarse en distintos puntos del país, ¿no? Así es. Y entre otros puntos de... Y de países vecinos también. Exacto. Exactamente. Claro, o sea, en cuanto a la formación académica, está a nivel de otros egresados de otros lugares del país. Sí, sí, sí. De otros lugares del país. Sí, en cuanto al nivel de la carrera, podemos decir eso, está en la calidad del nivel de las carreras que tenemos en nuestra facultad, está determinada por la acreditación de las carreras, la acreditación... Ante a CONEA. Ante a CONEA, es un organismo de educación superior que interviene para decir, bueno, esta carrera está validada ante los padres. Entonces, Ingeniería de Mina tiene una validación por seis años, las otras carreras también, en el caso de la Licencia de Ciencias Geológicas por tres años, y Ingeniería Industrial, han acreditado también Química, la otra carrera de nuestra facultad. Es un aspecto muy importante la acreditación de la carrera. Significa que los títulos que reciben los egresados de esta universidad son reconocidos a nivel nacional. Bien. Por el cumplimiento de ciertos estándares. Bien. Bueno, sí, después ya con el trabajo, propiamente dicho, van ganando experiencia, que es lo que van haciendo en su camino, y seguramente pueden llegar a trabajar en una empresa internacional sin ningún problema. A nosotros nos satisface enormemente, los que somos docentes, de ver que algunos de nuestros egresados están ocupando lugares de relevancia y de muy buena jerarquía, ocupando niveles gerenciales. Entonces, eso quiere decir que se reconoce, digamos, la preparación, la trayectoria, y la adquisición de los conocimientos que han iniciado en esta institución superior. Así que eso nos satisface y se calca en ese aspecto de que es bueno eso para una institución. Porque de cómo es la valoración de un egresado se conoce después de muchos años. No es inmediato, no es que egresa a la institución, sino de cómo se desempeñada, cómo se desempeña, cómo es esa demanda. Claro. En función, entonces, ahí estamos. Es que creo que no hay mayor satisfacción para alguien que enseña, que vio a alguien con 18 años quizás con todas las dudas y la incertidumbre, y peleando y por ahí, que le costaba alguna materia o entender algo, y de pronto verlo ya ubicado en algún lugar, ejerciendo su profesión, bueno, da mucha satisfacción. Da mucha satisfacción, sí. Y también particularmente nos sentimos satisfechos porque algunos de los docentes que estamos en ingeniería también somos docentes de la escuela de nivel medio y la preuniversitaria, que es la escuela de Minas. Entonces, muchos alumnos que tuvimos en ese nivel han pasado por la universidad y hoy son egresados. Entonces, los tuvimos en distintas etapas de su vida como alumnos. Y hoy ya son colegas nuestros, son profesionales de ingenieros. Y además, esta escuela de Minas también, hay que reconocerlo, también tiene un reconocimiento a nivel nacional. Uno se sorprende y dice que nuestros alumnos se están desempeñando muy bien en otras universidades, acceden a carreras, a medicina, bioquímica, en fin, en muchos aspectos de esta escuela preuniversitaria. Y después también uno escucha muy buenas referencias de las otras unidades académicas también. Y siempre estamos trabajando en pos de conseguir eso, ¿no? Siempre una mejora continua, digamos, de la actividad de la institución. Sí, escuché comentarios acerca de la preparación que ofrece la escuela de Minas y de casualmente que los chicos salen y pueden rendir un examen en cualquier universidad e ingresan sin problemas. Sí, sí, sí. Y, bueno, evidentemente, quizás, no sé, bueno, será la disciplina, una manera particular de enseñanza allí que lleva estos buenos resultados. Y la preparación, ¿no? Porque hay que destacar que los chicos en la escuela de Minas van inmediatamente preparados para ingresar a la universidad. No necesitan necesariamente los cursos de ambientación porque ya vienen ellos con esa metodología misma que se dicta en la universidad, ¿no? Ya se les da ese tipo de educación, por lo tanto, con respecto a la metodología me refiero, ¿no? Y, por lo tanto, ya vienen preparados para ingresar a la universidad. Tal cual. Sí, y lo que estamos ejerciendo en la función docente en ambas instituciones, en la de nivel superior, como es la en carreras de grado académico y en las preuniversitarias, en este caso la escuela de Minas, tratamos de llevar a nosotros a ese nivel lo que después en la universidad vemos que es lo que se requiere, ¿no? Claro. La formación de esos jóvenes. Además de eso hay algunos tratados específicos en donde, en la parte informática, por ejemplo, algunos contenidos de nivel medio son reconocidos en el primer año de la Facultad de Ingeniería, en la carrera de Licenciatura de Informática o en Ingeniería Informática, ¿no? Así que eso también es bueno. Claro. Y es bueno transmitir a los alumnos, digamos, cómo es el movimiento de la universidad. Claro, claro, claro. A veces cuesta, a todos nos ha costado pasar ese famoso primer año de la universidad. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Con lo que estamos diciendo se va a llenar de nuevos inscriptos la escuela de minas. Por supuesto. La demanda. La verdad que... Incluso tiene, actualmente tiene mucha demanda. Sí, tiene mucha demanda. Mucha demanda para ingresar a primer año. Bueno, para ir cerrando, nos gustaría que nuestro invitado nos comente acerca de qué lo motivó a estudiar las ciencias geológicas. Me parece que contar un poco, ¿no?, esta vocación científica puede ayudar a quienes tienen interés por esta carrera. Sí, respecto a eso, me llevo a mis recuerdos de mi juventud, ¿no? Yo egresé de una escuela de nivel medio, la escuela normal. Egresé como maestro normal nacional. Ese era el título que daba la escuela normal de Humahuaca, ¿no? Sí. Y también reconozco esa institución de cómo nos han preparado, digamos, porque nosotros que hemos podido acceder a la universidad no hemos tenido ningún inconveniente en adecuarnos a las exigencias de la universidad. Porque tuvimos un excelente profesor, ¿no? También quiero recalcar ese recuerdo hacia mis profesores de nivel medio. Al egresar como maestro, ¿cuál es la primera acción del que egresa como maestro? Ir a enseñar como maestro en esos tiempos, era a la primera escuelita que requería un maestro, bueno, y eso me llevó a la puna, a trabajar en Lagunillas. Un lugarcito que se llama Lagunillas, ¿no?, frente a la Laguna Pozuela, como maestro. Después, mi permanente búsqueda de oportunidades, de cuestiones, me llevó a irme a Buenos Aires, a seguir, a tratar de seguir una carrera. Sí. Volví y seguí trabajando como maestro un año más en Loma Blanca, que ahora también hay una explotación minera en Loma Blanca, ¿no? Bueno, ese tránsito me ha permitido conocer mineros en el trayecto porque hacíamos lo que se llama acerdeos, que alguien los transporte de un lugar a otro en ese momento. Y había, pasaba algún minero, los transportaba. Entonces le preguntábamos nosotros a esos mineros, ¿cómo era la vida del minero? Y ahí uno va, de ahí en mi caso fui de a poquito queriendo realizar esa actividad. Y en muchas otras situaciones también hacíamos de, y una vez me tocó viajar con un doctor en ciencia geológica. Y él me decía, bueno, y le preguntaba qué hacía en esos lugares. Estaba estudiando fósiles, estudiando minerales, obvio, con otros colegas. Y entonces eso también podía ser un enorme atractivo para uno conocer. Eso que veíamos naturalmente como rocas, y qué tipo de rocas, compuestos químicos tenían eso, lo que nosotros estábamos pisando en esos lugares tan recónditos que tiene nuestra provincia, ¿no? Sí. Y eso es lo que me llevó, a buscar a dónde estudiar. Primero fui a Tucumán, hacía mucho calor, no me quedo acá, me fui a Córdoba. Y en Córdoba me gustó, por la cantidad de alumnos que había. Fui al comedor, pero era una hermosa actividad estudiantil realmente en esos años, ¿no? En los años 70. Así que de ahí, bueno, eso determinó que me vaya a estudiar geología. Bien, bien. O sea que se recibió en la Universidad Nacional. Sí, en la Universidad Nacional de Córdoba. Bien. Y después comencé a trabajar en YPF, en distintas minas, Minapirquita, y mi primer destino, Minapirquita. Ajá. Volver ya con, después de haber trabajado como maestro en ese lugar, volví ya después siendo profesional como geólogo. Mi primer trabajo, Minapirquita. Ajá. De ahí me fui a YPF, me dieron una beca, acá en Campo Durán, como geólogo de Boca Pozo. Entonces, ahora nosotros, vale acotar que tenemos en nuestras instituciones, en la facultad tenemos carreras de técnicos en perforaciones, técnicos orientados a petróleo también, este, como carreras, como tecnicaturas, ¿no? Sí. Bueno. Como carreras de, digamos, como un título intermedio. Como un título intermedio. Claro. Eso, tecnicaturas. Y en la carrera de ingeniería, también te hagamos alusión que tenemos dos tecnicaturas, técnico universitario en procesamiento de minerales y técnico universitario en explotación de minas. Ajá. En geología tenemos técnico en perforaciones y técnico en ciencias geológicas orientadas a petróleo. Ajá. Y técnico en ciencias geológicas. Claro. Uy, se amplió muchísimo la oferta. Se amplió el, sí, la oferta. No es solo la licenciatura y la ingeniería, claro, claro, sino algo como salida laboral más pronta. Más pronta, digamos, muy buena la actividad que en los últimos años hace, digamos, que existe esa demanda, ¿no? Claro. Y también está relacionada con los sueldos que se perciben por esa actividad, ¿no? Sí. Y luego, bueno, entonces, siguiendo un poquito con los relatos personales. Sí, con sus relatos, sí, sí, sí. Se fue YPF becado. Se fue, a ver.